La Reina de Jesús Fueron salvados, guardan tu corazón, el plano cielo, su alegría que vio, y en tus vidas ha confundido Dios, de tus ojos la noche y la luz, de los rayos del sol. Fueron salvados, guardan tu corazón, el plano cielo, su alegría que vio, y en tus vidas, ha confundido Dios, de tus ojos la noche y la luz, de los rayos del sol. La caña, tenemos ese mente feliz, que en tus cuentas murió, y un beso de risa, de morir de la tarde, a mi despeduló. Dulce es la caña, pero a mi despeduló, que la amargura quita del corazón. Y al concentrarte, suspira mi la luz, bendiciendo que rosa sin mar, porque cura eres tú. Dulce es la caña, pero a mi despeduló, que la amargura quita del corazón. Dulce es la caña, pero a mi despeduló, que la amargura quita del corazón. ¿Por qué tú eres tú? ¿Qué eres tú?